¿Un aparato más que se suma al hospital y que no es cualquier aparato? No, no, estamos muy felices por el aporte que brindó la AMA. Nos ha donado un audiómetro, que es de importancia muy relevante en el hospital. Faltaba esto para completar un servicio que se daba, el servicio de ORL y fonoaudiología. Se gestionó a través del consejo y de la AMA y bueno, gracias a Dios lo tenemos hoy acá. ¿Tuviste mucho que ver en esto? Bueno, me pidieron que más o menos orientara porque yo trabajo de esto, es mi profesión. Lo hice con muchísimo gusto, con muchísima posibilidad de intervenir y de dar los consejos que yo creía pertinentes para el caso. Bien, por ahí digo, bueno, quedó abierta la posibilidad de que en el hospital se sumen más cosas, ¿no? Que siempre son bienvenidos. Todo es bienvenido porque este hospital es de todos, es importante que así lo veamos, es público y bueno, se están sumando servicios. Por ahí si uno tiene que hablar del aparato en sí, seguramente que habría muchas cosas para explicar. Pero vuelvo a lo primero que dije, la importancia que tiene. La importancia que tiene porque en realidad nos va a ayudar a detectar pérdidas auditivas, nos va a ayudar a las personas que no pueden pagar para hacer la fichita médica de los chicos del cole, nos va a ayudar para las personas que tienen que tramitar el carnet de conducir. Entonces, es de muchísima importancia lo que ha pasado hoy. Ya que como siempre el agradecimiento. Bueno, las felicitaciones también por la gestión y por lo que se consigue. Muchísimas gracias, eso estamos tratando de hacer, de hacer las cosas bien. Gracias. A vos.